¡Ven! Tú estabas con él Pero querías verme más Conversé con tu piel Y ahora te vengo a buscar Y ahora te vengo a buscar Y ahora te vengo a buscar Me tienes pensando Me tienes pensando ¿Qué se puede hacer? No quiero parecer Desesperado por conocer Lo mejor de ti, mujer Y ahora te vengo a buscar 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 Y ahora te vengo a buscar